A partir del próximo viernes se viene una chela informativa de los tres cursos que se van a dar junto con la escuela de capacitación para los empleados domésticos. Los cursos son cocción de carnes, frituras y verduras y masas y panes. Es un curso intensivo donde son tres horas por día, es todo de martes a viernes. Y bueno, el próximo viernes, mañana, es la chela informativa donde a cada alumno se le va a informar en qué va a consistir el curso. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito es ser mayor de 16 años, tienen que presentar el DNI. Y bueno, tener ganas de la cocción de las carnes, frituras y verduras y masas y panes. A cargo de la escuela de capacitación de los empleados domésticos. Bueno, lo hacemos junto con la fábrica, se va a realizar ahí. Y bueno, la esperamos a todos. La chela informativa es el próximo viernes de 10 a 13 horas. Ahí se van a realizar ya las informativas con respecto a los tres cursos que se van a dictar. Y el comienzo de clases va a ser el próximo martes. El curso es de martes a viernes. Y los horarios, bueno, son cocción de carnes, es de 10 a 13 horas. Verduras y frituras es de 15 a 18 horas. Y masas y panes va a comenzar el próximo martes, el otro, en el lugar de discapacidad. Sí, es un curso bastante demandado. Estos tres cursos, bueno, la parte gastronomática acá en Carlos Paz en el verano es bastante importante, ¿no? Y bueno, sobre todo también la parte de cocción de carnes, también estaban muy interesados los jóvenes, y bueno, los vecinos de Carlos Paz y tema de panificación, obviamente que también.